Hoy hacemos balance del plan de inserción sociolaboral 2016-2020 que aprobamos precisamente hace dos años y que sin duda cuando lo aprobamos pensábamos en aquellas personas más vulnerables, en aquellas que peor lo tenían en un momento en el que la economía crecía y se generaba empleo, consideramos que un compromiso del gobierno regional tenía que ser con la inserción sociolaboral de las personas más vulnerables. Hoy lo que hacemos es hacer una evaluación intermedia de este plan de inserción, una evaluación de los dos años de ejecución 2016-2017. Es bastante aviso y advierto, son bastantes datos, tienen una información muy amplia en la nota de prensa y cualquier cosa pueden preguntar o ampliar la información. Quiero destacar que el plan en su origen lo que pretendía especialmente es fomentar la empleabilidad de aquellos que peor lo tienen, de las personas más vulnerables, pero no solo eso, sino además incidir de una manera importante con actuaciones y medidas en el acceso al mercado de trabajo y en el mantenimiento o la permanencia en el mercado de trabajo. Pues bien, a través de medidas de discriminación positiva que se incorporaron en el plan, pues el objetivo último es que las personas más vulnerables, las que lo tienen más difícil de nuestra comunidad, salieran de la espiral de la exclusión social y sobre todo evitar también la cronificación de la pobreza. Y ese es el objetivo del plan. El plan durante todos estos dos años de ejecución lo que hemos desarrollado es y hemos pretendido reforzar la acción protectora de las personas más vulnerables, mejorar su inclusión laboral, su inclusión social, centrándonos sobre todo en la búsqueda de la autonomía, respetando el proyecto de vida de las personas mediante un trabajo integral y sobre todo teniendo en cuenta el trabajo de la red colaborativa a través de la cual pues estamos canalizando toda esa atención y atención específica e integral. Este plan establecía en su momento 129 actuaciones y el periodo de actuación eran 2016-2020, 5 años y el importe total eran 369,4 millones de euros. En cuanto a la evaluación intermedia, hemos querido hacer la evaluación lógicamente porque así lo establece el plan, porque queremos conocer su eficacia, sus resultados, adecuar también los objetivos previstos y adaptarlo a las nuevas necesidades que puedan ir surgiendo, dado que el plan tiene de vigencia hasta el año 2020. Daré los datos y los indicadores de los dos años en su conjunto y algún dato comparativo 2017-2016 que puede ser interesante, pero quiero destacar, antes de empezar con los datos, la coordinación y colaboración entre consejerías, muy especialmente a través de la consejería con la Consejería de Empleo. Este plan nació también con la participación y colaboración del diálogo social, nació y ha participado a lo largo de estos años en su ejecución también las corporaciones locales y, muy importante, las entidades del tercer sector del ámbito de la exclusión social. Podemos decir que los resultados son bastante positivos, que son razonablemente buenos, y ese es el mejor reconocimiento que podemos hacer a todas las personas y entidades que han participado y han colaborado con nosotros para poder desarrollar y poder aportar hoy estos datos. Este plan se basa en la estrategia integrada de empleo y en la red de protección a las personas y a las familias que se sustentan en esos dos instrumentos y ello se traduce en recursos, en servicios, en prestaciones y también en dar hoy cuenta de estos resultados. Pues bien, como principales datos, casi 200.000 personas en situación de riesgo o de exclusión han participado en sus acciones, unas 96.000 en 2016 y unas 100.000 en 2017, un 5% más en 2017 que en 2016, pero son 200.000 las personas que han participado en los dos años, 2016 y 2017. Este plan ha posibilitado la realización de 27.509 contrataciones incentivadas por la Administración, de las que 15.692 corresponden a 2017. Y hay un dato también esperanzador sobre todo y bueno, porque en el 2017 hubo un 33% más de contrataciones que en el 2016 hasta llegar a las 27.509. Y también se han realizado unas 30.000 acciones formativas e itinerarios formativos. Destacar también el incremento de los itinerarios, de los participantes en los itinerarios, que se ha incrementado un 21%. En cuanto al presupuesto, que yo creo que también es relevante, a la inversión realizada en este plan, nos planteábamos de origen para estos dos años 150 millones de euros y hemos ejecutado 167,93 millones. Esto es casi un 12% más de lo previsto inicialmente. Este plan costaba de cuatro ejes, pero me voy a centrar en los dos ejes que arrojan los datos, que dan también luz a los resultados de la ejecución de las diferentes acciones y medidas. Por un lado, nos hemos centrado en la empleabilidad de las personas más vulnerables y, por otro lado, que voy a dar datos sobre la empleabilidad, y también, por otro lado, en el acceso al empleo y el mantenimiento del empleo como resultado de las acciones de este plan. En cuanto al primer apartado, o el primer objetivo más importante de este plan era mejorar la empleabilidad de las personas más vulnerables a través de la capacitación y de la formación. Hemos desarrollado 46 acciones, hemos destinado 71 millones de euros. Esto es un 71 millones de euros, que es el 40% del total, de los 167,93 millones de euros, se han destinado, que es importante destacarlo, a mejorar la empleabilidad, a capacitar a las personas más vulnerables, a formarles, a dotarles de las habilidades necesarias y suficientes para que puedan emprender una nueva vida. Quiero destacar que, para mejorar la empleabilidad de las personas más vulnerables, hemos contado con los itinerarios personalizados de inserción sociolaboral realizadas a través de las entidades del tercer sector y con el programa de orientación, formación e inserción profesional, y han participado 13.623 personas. Y para favorecer la inclusión activa, que es el objetivo final de las personas con especial vulnerabilidad, hemos desarrollado actuaciones que han participado 155.000 personas, más de 155.000 personas, desglosadas de esta manera. Más de 40.500 personas han recibido asesoramiento, información y orientación laboral a través de los CEAS, entidades del tercer sector y oficinas de empleo, para facilitar su acceso al mercado laboral. Más de 105.000 han participado en programas de formación, en competencias personales, motivación, habilidades personales. Tan importante todo ello para las personas a las que está dirigido este plan, para poder encontrar y acceder a un empleo, normalizar su vida, salir de la protección social y, sin duda, tener una oportunidad en Castilla y León. 4.670 personas con escasa cualificación han participado en acciones formativas, como paso previo que les permite acceder a una formación cualificada. Casi 3.000 personas han participado en acciones formativas que incluyen prácticas en las empresas, dirigidas a desempleados inscritos en el SEPE de Castilla y León, a jóvenes del sistema de reforma, jóvenes en exclusión, personas con discapacidad. Se ha incrementado en un 94% del 2017 al 2016. Por último, 2.675 personas se han beneficiado de apoyos complementarios a estos itinerarios y acciones formativas. Esto es apoyo residencial a mujeres y menores, facilitando un piso tutelado, una vivienda normalizada, un centro de acogida. A personas con discapacidad o dependientes, con la implantación de la figura del gestor del contexto, hemos ofrecido acompañamiento, tutorización individualizada, apoyo laboral, permitiendo la inserción de jóvenes en la empresa ordinaria. En cuanto a los beneficiarios de este eje por grupos de personas, porque tengan también ese dato, un 20% del total de los beneficiarios son personas inmigrantes. 9.352 son personas receptoras de renta garantizada de ciudadanía. 1.588 son mujeres víctimas de violencia de género o en situación de vulnerabilidad. 3.031 son jóvenes y más de 9.400 son personas con discapacidad. Estos datos los tienen en la nota de prensa. El segundo apartado, el gran apartado en el que hemos venido trabajando y seguimos trabajando en este plan, es el acceso al empleo. Es el mantenimiento en el mercado laboral de las personas en situación de riesgo o exclusión social. Esto ha supuesto, en el desarrollo de estas acciones, 42 en total, 42 acciones, una inversión de 96,69 millones de euros. Esto es un 58% del total del presupuesto del total de las anualidades del 2016 y 2017. Es decir, hemos querido poner todos los fondos, la gran mayoría de los fondos, del 58% en el acceso al empleo, en el mantenimiento del empleo y otra gran parte de los fondos, el 40%, más del 40% en la empleabilidad, en mejorar la empleabilidad. Sin duda, si las personas, como decíamos en el apartado de mejorar la empleabilidad, buscábamos dotar a las personas de las capacidades, de las habilidades, de las competencias necesarias, el último fin de todo ello es, lógicamente, que puedan esas personas acceder a un empleo y que puedan mantenerse en él. Porque, sin duda, es la mejor y la manera más eficaz de integrarse, de lograr esa integración social y laboral y reforzar también la vinculación de las políticas activas de empleo, que nos ha servido también para ello este plan, reforzar las políticas de empleo con las políticas de protección social y conectar los dos sistemas para que las personas más vulnerables tengan esa oportunidad. Hemos establecido dos tipos de medidas, se agrupan en dos tipos de medidas. Por un lado, las que han ido dirigidas a facilitar el empleo a través de entidades sin ánimo de lucro o entidades privadas, mediante subvenciones o potenciando las cláusulas sociales en la contratación pública, y las que impulsan la contratación en el sector público con actuaciones de fomento del empleo local y las personas más vulnerables con el plan de empleo local, o también fomentando el empleo de la propia Administración Pública de la comunidad. Como decía, este objetivo, objeto o este eje del plan, que es el acceso al empleo, la contratación, ha posibilitado que 27.599 contrataciones, de las que 15.692 corresponden a 2017, y esto supone un 33% más de contrataciones que en el año 2016. Es bueno, es esperanzador. Estos datos se han desglosado, o los podemos desglosar de la siguiente manera, estas 27.509 contrataciones. Más de 3.000 están derivadas de los itinerarios personalizados de inserción sociolaboral y otras acciones formativas. Otras 3.000 contrataciones en la empresa privada, que corresponde en 1984 a 2017, es decir, en un año hemos multiplicado por dos también el número de contrataciones incentivadas en la empresa privada. Se han realizado también 472 contratos a jóvenes beneficiarios de renta garantizada de ciudadanía, gracias a las subvenciones a entidades sin ánimo de lucro. Son muy importantes las medidas relacionadas con la creación y el mantenimiento de empleo en los centros especiales de empleo y en las empresas de inserción. Son 15.366 contratos, más del 56% del total de las contrataciones. También ha habido espacio para crear empresas, para emprender, para autoemplearse, con la creación de 283 empresas, gracias a las ayudas económicas, para el desarrollo de actividades económicas por cuenta propia. Es también muy significativa la creación del empleo local a través del Plan de Empleo Municipal, a través de la colaboración de la Comunidad, de la Administración Autonómica y las Corporaciones Locales. Se han propiciado 4.576 contratos, que supone un 17% del empleo creado. También a través de la reserva de contratación a centros especiales de empleo y empresas de inserción laboral, se han formalizado 797 contratos a centros especiales de empleo y 28 empresas de inserción. Y hemos incorporado cláusulas sociales en el 75% de los contratos adjudicados por la Junta de Castilla y León. Y, por último, destacar que se han reservado también plaza de la oferta de empleo público de la Junta de Castilla y León del año 2017 a 642 personas con discapacidad, además del proceso selectivo para personas con discapacidad exclusivo para ellos, que discapacidad intelectual, que la propia Consejería de Familia convocó. En cuanto a los beneficiarios de este eje, por grupos de personas, destacar que 5.383 personas han sido receptoras, perfectoras de renta garantizada de ciudadanía. Un dato también importante es que, de estas 5.383, 3.123 corresponden a 2017, un 38% más que en 2016, 16.735 han sido personas con discapacidad. Y, por dar otro dato, que creo que es importante, por irnos aproximando, el porcentaje de contratos a mujeres ha aumentado. En el 2016 era el 37%, en el 2017 ya es un 44%. Todos estos son los datos, como decía, de potenciar del plan, cuyos objetivos eran potenciar y es potenciar la empleabilidad. Es también el acceso al empleo, propiciando las contrataciones que he mencionado. Hay otros ejes que son importantes también, que es, sobre todo, mejorar la intervención de los profesionales, que en ello hemos trabajado y estamos trabajando con un gran potencial, además, de futuro, también vinculado a la atención. Y, como no, pues el hacer de esta inversión el reconocimiento de que no es un gasto social, sino que es una inversión social con un importante retorno económico, porque estas personas están trabajando y están formándose y están preparándose. Y, por tanto, los 160 y pico millones destinados son importantes porque hemos conseguido dotar a estas personas de una oportunidad en Castilla y León. Y quería vincular estos resultados, que son positivos y que no me consta que en otra comunidad autónoma exista un plan de inserción sociolaboral dirigido a las personas más vulnerables, con los últimos datos que hemos conocido esta misma semana que facilitaba el octavo informe de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza, EAPN. Creo que existe, y así lo hemos estimado, una relación directa entre este plan de inserción sociolaboral y la reducción o la del descenso de la pobreza en Castilla y León. Bueno, sin duda, ustedes lo saben porque lo conocen y se han hecho eco en sus medios de comunicación, en Castilla y León la tasa AROPE ha descendido cinco puntos en Castilla y León, más que en ninguna otra comunidad. Y, además, la carencia material severa se ha reducido un 50% y es la tercera más baja de toda España. Con estos datos, sin duda, y porque debemos de seguir trabajando y desarrollando iniciativas que palíen la pobreza en nuestra comunidad y tenemos que seguir dando oportunidades a aquellos que más difícil lo tienen, y tenemos un instrumento que es este plan de inserción sociolaboral, y no solo el plan de inserción sociolaboral, sino recientemente hacíamos también una presentación de resultados del proyecto europeo PAD, que nos brinda unas oportunidades para seguir mejorando en la calidad de la atención, para seguir dando una atención integral a las personas más vulnerables, para seguir también prestando unos servicios sociales de vanguardia. Y no quiero repetir lo que ya les conté de los instrumentos y herramientas que este proyecto europeo nos van a permitir, por un lado, compartir a través de un sistema informático, de una herramienta informática, información entre la Administración autonómica y local, que ya la compartimos, con las entidades del tercer sector, que nos va a permitir también predecir los riesgos de las personas en situación de exclusión, que también como objetivo último es seguir trabajando y mejorando la situación de las personas que peor lo tienen, y nos va a permitir, y muy especialmente, tener una herramienta para evaluar de manera integral el conjunto de necesidades que tienen las personas, y sobre todo aquellas personas que necesitan una intervención más compleja, más difícil, de cierta intensidad, y por ello, este proyecto en el que hemos venido pilotando a través de un proyecto europeo, vamos a seguir desarrollándolo durante un año más, ya con fondos propios, no con fondos europeos, con ese fin, con el único fin y último fin de seguir reduciendo los datos de pobreza de nuestra comunidad, que es al final el objetivo de este plan de inserción sociolaboral y también del proyecto europeo, que nos dota también de un nuevo modelo de intervención para los profesionales, tanto de las entidades del tercer sector como de la Junta de Castilla y León o de las corporaciones locales. Conclusiones, para finalizar. El plan no solo ha cumplido, sino que ha superado las previsiones iniciales que nos habíamos propuesto al posibilitar la participación de 196.910 personas en situación de riesgo de exclusión que han participado en sus acciones. El plan destina el 58% de sus recursos a crear o mantener empleo de las personas más vulnerables, lo que ha permitido la realización de 27.509 contrataciones incentivadas por la Administración y más del 40% a mejorar su capacitación y formación para ceder un empleo. Actuaciones financiadas con 167 millones de euros, un 12% más que lo establecido inicialmente, que eran 150 millones de euros. Todo ello con un modelo de intervención en materia de inclusión social basado en la organización integrada en red y, sobre todo, pensando en la atención intensiva a las personas. Pensando más en necesidades, pensando más en oportunidades que en limitaciones y en necesidades. Tenemos que pensar en oportunidades y capacidades. Y que, sobre todo, que la percepción de este gasto social o esta inversión social por todos los ciudadanos, o sea, que estos 167 millones de euros se den por bien empleados, porque es inversión social. Y eso yo creo que también es un fin que los medios de comunicación nos deben respaldar en esta iniciativa, porque, sin duda, el invertir en la contratación de las personas que por lo tienen, pues para nosotros tiene un significado medio especial, no solamente porque lo consideramos inversión social, sino porque también tiene un importantísimo retorno social para nuestra comunidad. Es decir, y ya concluyo, y nos quedamos a su disposición para esta u otras cuestiones, pues que vamos a seguir trabajando para que nadie quede atrás en esta comunidad. No son palabras, son resultados, es presupuesto y es seguir trabajando con nuevos proyectos en este sentido. Agradecer a mi equipo, a Aurora, que también está aquí, no sentada en la mesa, pero sí presente, por el trabajo realizado tanto en la evaluación como en la ejecución del plan. Y quedamos a su disposición.